Se trata de por lo menos tres intentos en los últimos ocho días de vandalizar tres cajeros en las calles de la ciudad capital que fueron frustrados por la policía. Por el primero de estos casos se aprehendió a doce personas que se encuentran a órdenes del Ministerio Público. El caso más reciente se registró la noche de este lunes, cuando delincuentes intentaron robarse el cajero ubicado en la sede del Instituto Panameño de Habilitación Especial IPE, ubicado en Betania. Elmer Caballero, subcomisionado de la Policía Nacional, indicó que trabajan en conjunto con las entidades bancarias para colocar mayor seguridad en aquellos cajeros que están en sitios oscuros y vulnerables. Todas las zonas tienen identificados esos cajeros y se realizan inspecciones a diario de esos cajeros, se va a ellos y se tiene comunicación con los seguridades, si están dentro de centros comerciales o los mismos bancos. Las entidades bancarias también tienen sus sistemas de alarma. Después que la comunicación sea oportuna, la Policía Nacional barra de manera inmediata. Consultamos a los ciudadanos en las calles sobre cómo evalúan la situación de seguridad en el país y qué medidas han adoptado para protegerse de los delincuentes. Se invierte en la seguridad, pero eso no llega a los barrios. Es cierto que no podemos poner un policía en cada esquina, pero yo creo que si estudian más y piensan más, analizan la situación, por favor. Andamos más vivos, pero la gente que no conoce a estas personas pierden con los carteristas, pierden con lo que andan viendo quién parpadea para llevarle la bolsa. Siempre ando vivo y alerta contra todo esto. Todo, todo, gracias a Dios. Pide más seguridad y presencia. Exactamente. Necesitamos más policía en las paradas. Entre las recomendaciones que ofrece la policía para el uso de cajeros están no utilizar cajeros que estén en lugares oscuros o solitarios, no hacer exposición de dinero, tratar de utilizar cajeros que estén ubicados en centros comerciales, llevar bolsos seguros y no dejarlos expuestos, observar su entorno y ante alguna sospecha, llamar al 104 y realizar las denuncias. Gélin Concepción, TVN Noticias.